Como ya lo saben, el objetivo principal de este canal es informarlos diariamente sobre noticias, novedades o actualizaciones de Apex Legends. Por lo general no me gusta hablar sobre polémicas, problemas en la comunidad, pleitos entre jugadores, streamers, youtubers, etc, etc. Pero esta ocasión definitivamente lo veo necesario porque no se trata simplemente de una polémica o un pleito entre dos creadores de contenido y ya. Se trata tanto de un problema que tenemos como sociedad y que desde mi punto de vista definitivamente debemos erradicar en esta comunidad. Pero lamentablemente esta situación provocó la pérdida de una persona muy importante en la comunidad. MMOXP me ha otorgado un código de descuento para ustedes en su página oficial. Apex Coins más baratas. Todo lo que deben saber lo encontrarán aquí abajo en la descripción. A lo largo de toda la vida de Apex Legends han existido diferentes filtradores y creadores de contenido, muchos de ellos ya no existen. Algunos otros cambiaron de videojuegos, otros simplemente desaparecieron. Pero lo más curioso de toda la situación es que siempre se ha tratado de filtradores. Por alguna extraña razón estos siempre tienden a desaparecer haciendo un momento random. Yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes como para haber conocido a Ezra. Otros más veteranos tal vez reconocerán a Sruktal. Y todos los que estuvimos desde los inicios de Apex Legends recordaremos a That One Mining Guy con mucho cariño. Y sí, yo sé que a lo mejor se me han pasado algunos filtradores del pasado. Pero el punto al que quiero llegar es que cada uno de ellos se fue como una leyenda de esta comunidad. Hasta donde yo recuerdo simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Solo abandonaron sus cuentas, nunca dijeron el por qué desaparecerían. Algunos otros filtradores como Someone Who Leaks, B, Astokeral Rindo simplemente dejaron de filtrar cosas en los archivos del juego. En la actualidad la verdad es que ya son contados los filtradores que hay en Apex Legends. Antes de verdad había muchísimos. Hoy en día personas como Exo Madara, Osvalda Tore, Hypermist, Yorotsuki o entre otros son los filtradores que todavía quedan. Lamentablemente, esta polémica pasó a traerse a dos de estos grandes filtradores. Y antes de adentrarnos al tema quisiera aclarar que en este video voy a ser completamente imparcial. El único propósito de este video es informarlos. Las conclusiones a las que podríamos llegar pues ya son punto y aparte y los invito a que lo hagan aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho esto podemos ir directamente al punto. Esta semana Keral Rindo expuso mensajes, conversaciones y actitudes algo cuestionables sobre Hypermist. Y bueno, también es importante mencionar que esta no es la primera vez que intentan cancelar o funar a Hypermist. En el pasado ya había sucedido algo similar y a pesar de que lo intentaron funar o cancelar, él simplemente hizo caso omiso. Y pues no vamos a negar que de hecho fue inteligente. Porque simplemente no hizo caso a todos los comentarios que hacían hacia su persona. Y a la siguiente semana a todos ya se les había olvidado este acontecimiento. Hay algunas palabras que no puedo utilizar en el video porque o me censuran o directamente me eliminan el video. Pero básicamente a Hypermist se le acusa de muchas cosas, desde decirle a otras personas que se desvivan, utilizar la palabra con N. Incluso se le ha acusado de hablarle feo a las mujeres y ya saben a lo que me refiero con feo. Todos estos comentarios, conversaciones o mensajes fueron evidenciados por Keral Rindo como ya lo dije. Y bueno, la verdad es que después de ser expuesto, Hypermist sigue utilizando la misma estrategia de la vez pasada. Ignorar todo comentario en el que se le acuse de todo lo anteriormente mencionado. Algunas personas intentan defender a Hypermist mencionando que tal vez él es una persona de color. Así que si esto fuera cierto, no tendría nada de malo que utilice la palabra con N. La cuestión es que el argumento de las personas que intentan defender a Hypermist con esto es simplemente por mera intuición. Tal vez porque en su Discord tiene una foto de perfil de un rapero. Pero por lo menos para mí esto no es evidencia de nada. Por otro lado también se le ha intentado defender diciendo que simplemente se trata de humor oscuro. No digo la otra palabra porque bueno, ya saben, censura. Lo más alarmante por lo menos para mí no es esto, sino que Hypermist en ocasiones solía bromear con autodesdivisiones. Y algo que me gustaría mencionar es que todo esto empezó a salir a flote después de que lo banearan en Apex Legends. No sé si se acuerdan, pero hace algunos meses tanto él como Osvalda Tore fueron baneados. Corrí el rumor de que supuestamente fueron baneados directamente por Respawn o Electronic Arts justamente por filtrar cosas del juego. Pero la verdad es que no. Ambos fueron baneados por sus actitudes cuestionables. Y porque ya se imaginarán qué tipo de cosas solían escribir en el chat de juego, lo cual sí es todavía más baneable. También se supone que ambos fueron baneados por utilizar herramientas para las filtraciones que obviamente el anti-cheat detectaba como trampas. Y bueno, como ya lo estoy mencionando, en toda esta polémica también está involucrado Osvalda Tore. Pero me atrevo a decir que la situación con él es un poco más grave. Ha sido acusado incluso por robarle o estafar a otras personas. De hecho se supone que a raíz de esto lo vetaron de Steam. Al igual que Hypermist utiliza mucho la palabra con N. Y al parecer no solo expresa su desagrado con las personas de color. Según Kral Rindo también lo hace con las personas a las que les gusta su mismo género. Creo que está de más mencionar que Catalyst definitivamente no es una de sus leyendas favoritas. Lo más preocupante, por lo menos con Osvalda Tore, es que él suele hacer ciertas bromas muy repetidas sobre abusos que no puedo mencionar. Ya se imaginarán qué tipo de abusos. Y sobre esta situación Osvalda Tore está utilizando la misma estrategia que Hypermist. Créanme, de nada sirve ir a sus redes sociales y atacarlos. De hecho, por favor, no lo hagan. Lamentablemente toda esta situación ha ocasionado que Kral Rindo se aleje de todas sus redes sociales. Él mismo ha anunciado que cerrará y eliminará cada una de ellas. De hecho, la de la página azul ya no la puedes encontrar. Por lo que dice en su comunicado, parece ser que no piensa regresar. Si no estoy mal, ya una vez en el pasado había dicho que se retiraba de las filtraciones. Pero recientemente estuvo publicando filtraciones. A lo mejor no de archivos, pero sí internas. Y con esto a lo mejor muchos de ustedes podrían pensar que es el fin de las filtraciones. Pero créanme que no. En primer lugar, seamos realistas. Por mucho que la gente quiera afunar o cancelar a Hypermist u Osvalda Tore, son fuentes sumamente confiables. Y ellos siguen filtrando cosas a pesar de lo que está sucediendo. La verdad, no los veo con intenciones de abandonar las filtraciones. Y a estas alturas me atrevo a decir que las filtraciones se han vuelto un poco complicadas. Ya no cualquiera puede hacerlas. Antes simplemente necesitabas un programa, meterte a los archivos y ahí directamente te salía todo el contenido filtrado. Ahora no es suficiente con eso. Necesitas ayuda de otros programas que a lo mejor no muchos conocen. Aparte de ellos dos, conozco a Ilud Games, Ritzking, Yorotsuki. Y a lo mejor se me está olvidando algún otro creador de contenido o filtrador. Pero créanme, las filtraciones no se van a acabar aquí. Incluso si por ejemplo el día de mañana Hypermist y Osvalda Tore anunciaran que se retiran de las filtraciones. Les puedo asegurar que van a salir todavía más filtradores. Así ha funcionado siempre esto de las filtraciones. Por eso fue muy importante al inicio del video mencionar algunos de los filtradores que actualmente ya no existen o podríamos creer que ya no lo hacen. Dentro de la comunidad de filtraciones existe el rumor de que algunos de los filtradores del pasado en la actualidad siguen pero con otros nombres. Así que no se sorprendan si como ya lo mencioné Hypermist y Osvalda Tore dicen que ya no harán más filtraciones y de repente de la nada salen nuevos filtradores. Por otro lado, esto incluso podría estar pasando con Graal Rindo. A lo que quiero llegar, por las filtraciones ni se preocupen, esas siempre van a existir y a pesar de que como ya lo mencioné ahora es más difícil, tampoco es imposible. Y siempre salen nuevas personas que quieren adentrarse en el mundo de las filtraciones. Se los digo por experiencia, ya 5 años aquí, pues la verdad me atrevo a decir que algunos creadores de contenido ya estamos acostumbrados a esto. Aquí lo triste es que poco a poco la comunidad de Apex, que hasta cierto punto es sana, cada vez infesta más de personas tóxicas. Es completamente comprensible que por ejemplo un creador de contenido se lleve de cierta manera con su comunidad. Muchos de ustedes que ven mis streams por ejemplo saben que yo sí me llevo pesado con mi comunidad. Sin embargo, claro que sabemos diferenciar entre llevarnos pesado y ya insultarnos, que son cosas que por lo general no permito en mi canal. Antes de terminar con este video quisiera anunciar que más al ratito voy a hacer stream, ya saben aquí en YouTube y en la plataforma morada. Voy a estar abriendo más o menos como 400, 500 paquetes Apex de la cuenta de un camarada. Así que bueno, al ratito los espero. Como siempre les digo, son libres de dejar sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Creo que los creadores de contenido tendremos que tomar nuestras medidas para seguir hablando de filtraciones sin a lo mejor involucrarnos con ciertas personas. Lamentablemente esta ocasión se trató de personas realmente importantes dentro de la comunidad. Es completamente imposible tapar el sol con un dedo, así que bueno, ya se verá qué es lo que sucede. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.